Ayer jugamos clásico en la ciudad de Moldes contra Buitres. Bueno, un resultado favorable hacia Maquena, así que bueno, muy bien ayer. ¿Cuánto hace que no se le ganaba como visitante a Buitres? Bueno, como visitante es la primera vez que ganamos. Ya vimos en dos oportunidades, le habíamos ganado acá en Maquena, pero allá no habíamos tenido la posibilidad de ganar. Así que, bueno, ayer fue la primera vez, así que doble triunfo, digamos. Exactamente. Háblame un poco de lo que ha sido el partido, Juan. Bueno, partido como todo clásico, muy duro, muy físico. Solamente juegan mucho en contra también los nervios, a pesar de la experiencia. Hay otro chico también nuevo, yo creo que a todos los juegan en contra los nervios, pero el partido estuvo muy lindo, duro, duro en lo físico, en el contacto, todos los puntos de contacto bastante duros. Y bueno, hasta que el primer tiempo fue un resultado muy ajustado y ya en el segundo tiempo, ya en mitad del segundo tiempo, pudimos marcar un par de trajes como para ir ya apuntando a la victoria. En el último partido que jugaron ante Fitzsimon, bueno, Federico estaba muy conforme con el equipo por lo hecho en la cancha. Sí, el partido anterior contra Fitzsimon habíamos perdido, pero bueno, yo creo que ese equipo es un equipo que viene jugando en ascenso, que ha bajado, que es una categoría más de la que estamos nosotros. Y bueno, lo que hicimos nosotros en la cancha en ese partido fue bastante favorable. Por eso Fede estaba contento por cómo habíamos actuado frente a ellos. Juan, vos me vas a corregir o no, este triunfo ante Buitres ayer, ¿les permite por primera vez ingresar, digamos, a la Copa de Oro? Este triunfo de ayer, sí, estamos ahí. Ya nos queda una sola fecha de la fase regular. Y bueno, estamos ahí a un paso. Yo creo que sería, no sé, algo muy matemático no poder entrar, pero ya con esto ya estaríamos clasificados a la Copa de Oro, que sería otra de las cosas que, bueno, que por primera vez vamos a lograr entrar a una Copa de Oro en la zona de desarrollo. Recordando de que cuando se comenzó allá por el 2010, se ganó la Copa de Plata, nuevamente semifinales y finales de Copa de Plata. Y este año, 2018, parece que el equipo le sienta bien. Quizás los nuevos refuerzos, el recambio también que había, ¿no? Sí, 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 sí. Eso en el 2010 que ganamos la Copa de Bronce. Y ahora, bueno, tenemos esta posibilidad de entrar en la Copa de Oro y siempre con el sueño de poder traerla para acá, para Maquena, para poder seguir avanzando con el equipo este año. Y bueno, sí, ha sido un año muy favorable. Primero arrancamos medio cabibajo porque estamos con un poco de falta de gente y eso, pero bueno, yo creo que el grupo se ha consolidado bien y eso es lo que nos ha traído las victorias. Sí, además se le suma la cantidad de chicos que hay. Sí, 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 sí. Se han sumado muchos chicos este año, tanto sea grandes que no han jugado nunca, chicos chicos que no han jugado nunca y otros que han vuelto después de un par de años sin jugar. Así que, bueno, yo creo que eso nos ha jugado muy, mucho a favor. Por último, bueno, ahora descansa creo que 15 días para ir a Villa General del Grano. Sí, exactamente. Tenemos un descanso ahora, fin de semana que viene libre, es el Día del Padre, así que bueno, nos dan libre ese fin de semana. Y sí, ya con la cabeza pensando en Villa General del Grano, tenemos que ir a ganar allá, como para ya estar un poquito más confiados para entrar en la Copa de Oro y bueno, en estos días recuperarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!